el chel es siempre querido entrar al canal quiere decir que si le dice el diablo es cuñado hija y que y que le dice y que le dice que vos querés que venga ya está de celosa ese bicho por vos te aseguro que viene y sale en cámara y te marca y te marca y hace todo si viene si viene y que le diga que vos querés una mascada en vídeo a ver si no viene va pero si viene se la vas a dar va no que le diga eso que le diga eso porque vos estás segura que no viene va entonces si le dice si le dice que vos querés una mascada en vídeo y el bicho viene se la das también llamemos a chibola le pupusella dice le chaguitella es la palabra el que la pone nerviosa es el de arriba y el de opico no lo conozco he pasado así algo le hizo algo le hizo y con eso es decir no lo conozco con eso de cuando ve al vídeo a bach y y el de san isidro pero hay una paterna al de san isidro y me estaba escribiendo él para que lo fuera a traer la barra mi amor no vas a venir de casualidad vos estabas en vivo y ahí vi que que pasaste te quería venir solo conmigo vamos a salir para allá tenemos los planes no pero allá tenemos los planes para el otro lunes y la chiqui ya ya la amarraron no 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 porque de verdad con el de taco no tengo nada mira 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 es que era aquí que tenía que hacer la llamada para que respondiera es que no le da señal hija no hay señales ni le va a contestar seguramente siendo el cuñado no le va a contestar así que vamos a la misión de tu cumpleaños traerte a todos mire en mi cumpleaños nadie tiene derecho a invitar a nadie soy yo que si que viene que viene es que esta bicha está así de caer con ese bicho otra vez y sabe por qué porque no lo ha podido olvidar desde que estuvo con él no lo ha podido olvidar y sabe por qué se pone así porque como sabe que tiene su novia entonces ella está celosa no si van a perder nada y no me dijo porque yo nunca más que yo pensé que no iba a venir porque de verdad de verdad es que con la novia con la novia ya está sudando está ay no mamá y cuando y cuando y cuando venga el dicho es que te vamos a tocar la mano y si estás sudando y estás toda nerviosa es porque de verdad ahí está tu futuro y eso es tu futuro imagínate diablo emanate que quedan en familia con cuña con cuña de si la hora con cuña de si la hora de un tiempo también no el diablo era por todo el diablo era por todo el diablo que no quería ser más conmigo ojalá no sea el diablo 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 va que ese diablo iba a quedar por por la nadie por más cárcel a nadie todo el tiempo si si igual que si para estar con la nadie pero ese si iba a estar en el 4k lo hubiera podido hacer lo hizo es igual a decir ahí si se dejó ir la rensa y ahí no se pudo detener y como no cuenta el bicho vaya entonces a lo que venimos vamos a esperar que llegue el novio de la mayeli seguramente seguramente yo sé que no viene yo sé que no viene y aclarando no es mi novio no tu novio ahorita no es tu novio no es tu novio y como dijiste vos si vos estás soltera vos la puedes dar a quien quieras yo no dije eso yo dije que yo no pierdo nada pero no me refiero teniendo algo más conocido yo no tengo una relación que perder en cambio el sí yo lo que me mientan lo que me mientan normal pero no tengo nada con ellos al de pico no lo conozco el chile como la que te leía va que te leía que te da igual va al de ataco hay que contactar para eso yo los invitara pero ustedes lo van a agarrar de pila no hay el problema que hay personas así como él no le gusta como 20 no me disculpa el de pico que dicen ellos no esto el abrigo ahí ahora con el bar y averiguar 8 y esta vos sabemos sabes porque con vos andado hablando a mayelis y mira lo que he notado lo que lo que he notado es declarar y en la bien pegadita con vos ahorita va y vos habla con el de ella como que hay algo que voy a estar ahí para el paro no hay por el bicho para sólo utiliza pero quería hacerle para llevar el paterno le dijo y él me dijo a mí que iba a venir yo le dije que no viniera no que no lo conocemos vaya entonces ya hablamos mucho de novios de la náyeli mucho hablamos de novios de la náyeli seguramente no hay andado para arriba pero el primer vídeo no tengo novios y los que me mencionan sólo son porque ellos lo mencionan y el que va a venir nunca me han visto con nadie de ellos con el que va a venir porque no lo voy a negar porque no se puede borrar los ex cuando andúes con quien con chelé sí obviamente y algo más y algo más y más de alguna vez te escapaste es que recibo más de una vez como dijo el diablo más que chelé gran pícaro y más la otra pícara y la perdió ay así la cámara es pícaro el bicho es pícaro pícaro más esta bicha pero yo no fue pícara vos no no yo le hacía a los viejos y me dijeron espérame aquí miren yo sí se desvaga este diablo en el tiempo que el diablo también andaba ahí con todo sobrina le voy a decir a la madre sobrina le voy a decir a la madre sobrina le voy a decir a la madre Y va a quedar como tía política, va, sin paja. Si, yo hubiera seguido con él fuera mi sobrina, aunque te doliera. Y ya tuvieras un sobrino vos también. Diablo, ya tuvieras un sobrino vos también. Diablo, diablo. No, eso tampoco. No es que así vas a hacer tío de tus niñas. No, porque yo soy inteligente. ¿Puedes regalarle cosas a tus niñas también? Sí. No, yo le he regalado unas cositas ahí, pero no a las niñas. ¿A él? ¿A él? ¿A él? ¿A él le regaló? Ya va a tener. Es que esta bicha cuando se enamora así es brústame. Si regala camisas, lociones, peluches. Esperate, no. Calzones. Y con algo, mi hijo. Te voy a decir algo, mire. Esta bicha creo que nunca salió quizá o nunca se agarró con la moda. ¿Va que sí? No, con la moda. No, era bien raro. Una vez nomás quizá. Pero con la moda sí se llevaba súper bien. ¿Va que sí? Sí. Y todavía me sigo llevando. Claro, claro. ¿Cómo no? Si tenés que ganarte la cuñada primero. Sí, yo la voy a invitar a mi cumpleaños. Ah, como la suegra va a la Nayeli. No, pero ella me quiere. Ella me quiere. Claro, claro. Obviamente. Yo me recuerdo. Ah, pero porque esa señora. Yo me recuerdo para una vez. Yo la lleni. Si, el único que no quiere es a ti, hablo de ella. Pero de ella todo el mundo quiere. Mire, yo me recuerdo para la vez que estábamos haciendo el parqueo, viejo. Ella seguidito venía a regalar hamburguesas y todo eso. Ah, hamburguesas y frescos. ¿Oye, sí? Sí. ¿Ella siempre le guardaba la triple carne para la Nayeli? Sí, tienen pan. Ah, bien. Gracias. Gracias.